Yo creo que con este equipo vamos a conseguir ganar mucha calidad en los pacientes. Creo que podemos cambiar el mundo a mejor y que mucha gente nos lo va a agradecer. De hecho, yo en el día a día, cada vez son más mis pacientes que les aplico el equipo, mejoran en la calidad del sueño, en la ansiedad, depresión, estrés, y me piden profesionales NESA en otras comunidades, porque tienen un hermano, un amigo, un familiar que duerme mal, otro con fibromialgia, y entonces siempre hay que andar informándose y preguntando ¿dónde hay un profesional NESA en Madrid, en León, en Zaragoza? Porque ves que se está expandiendo y está en pleno crecimiento, está en pleno auge, y lo mejor yo creo que está por llegar.